Hola de nuevo, me encanta saludarlos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los elementos de la comunicación aplicados a la guianza turística. Para la materia, guianza y servicios recreativos. De acuerdo, comencemos. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Los elementos, yo me imagino que ustedes los aprendieran desde primaria, que eran el emisor, el receptor allá, el mensaje, el código del mensaje, el canal por donde va el mensaje, el ruido que afecta al mensaje, el receptor lo recibe, lo analiza. Posteriormente se habló de la retroalimentación para confirmar que sí entendió lo que le queríamos decir. Pero ahora surge un nuevo término que es la asertividad. ¿Qué significa? Pues veamos. A ver, la comunicación es la manera en que nosotros nos podemos interrelacionar con las demás personas. Para un guía turístico esto es fundamental, es muy importante. El guía turístico es el emisor. El emisor es quien pretende decir algo. ¿Sabían ustedes que el 20% de lo que queremos decir lo decimos en palabras, pero el 80% lo decimos con nuestras expresiones? La tranquilidad, la frescura, estar aquí en el estudio grabando para ustedes, sabiendo que ustedes me están viendo. De eso se trata. Ustedes tienen que entrar en sintonía. A veces yo no me doy cuenta de lo que estoy haciendo, pero el receptor siempre lo está analizando. Emisor. Ahora el mensaje. Muchísimas veces, la gran mayoría de veces, lo que nosotros queremos decir no es lo mismo que decimos. Aquí, en el gran centro de cómputo, hay un mensaje. Claro, nosotros lo tenemos claro. Vamos a decirle tal cosa. Pero cuando estamos hablando, creemos que lo están recibiendo, pero no sabemos cómo lo está analizando. No conocemos su imaginario, su manera de procesar las palabras, los pensamientos, el tono de voz. Y como el 80% es lo físico, entonces podrán estar diciendo no. Se las sabe todas. No se las sabe. No le creo. No lo escucho. No le entiendo. No me gusta. Sí me gusta. Sí lo entiendo. Etcétera. Bien. Emisor. Mensaje. Ahora el código. El código del mensaje. Les voy a recordar como cuando lo estudiamos por allá en la escuela, en el colegio básico. El código es como va el mensaje. En este caso las palabras porque estamos haciendo algo audiovisual. Las letras para algo escrito, etcétera. Ya lo pueden ustedes profundizar para que recuerden. Recordar es vivir, ¿no? Este es el código. Y va por un canal. En este caso el aire. ¿Sí? Como cuando tenemos a los turistas, nosotros somos los guías. Entonces es lo mismo. Con palabras. ¿Sí? El canal es el medio por donde se van las palabras. Pero hay un ruido. No solamente el ruido exterior. Las bocinas, las olas del mar, etcétera. No. El ruido es cualquier distractor que pueda afectar el mensaje. Por ejemplo, unas personas, los interruptores. Los ruidos interruptores. O las personas que sí. ¿Y por qué? ¿Y profe? Y levanto la mano. Está bien que pregunten. No hay ningún problema. Nosotros somos del mismo lado. Lo que pasa es que los turistas no siempre se ven del mismo lado con el guía. Muchos turistas tienen diferentes actitudes. Somos personas. Entonces algunos turistas se ven estrato 25. ¿Sí? Y entonces el guía es un empleado más que pues sí. Está haciendo su trabajo porque ¿qué más hacemos? Para eso llevo el gran libro. Llevo, no sé, la tabla de algún dispositivo electrónico conectado a internet. Por ejemplo. Entonces este tema del ruido es muy importante identificarlo y revisar de qué manera está afectando nuestro mensaje. También puede provenir de la fuente, del emisor. Porque si la persona habla así. Y entonces, hola, me encanta saludarlos nuevamente. ¿Qué? Esa voz o la voz muy gruesa o la voz gritando. Si no es que hablan muy pasito. Señores, por favor hagan silencio. Si me escuchan, si me entienden. Bueno, no estoy hablando de ninguna región. Pero básicamente ese es el ruido, lo que puede afectar al mensaje. Ahora viene el receptor. El receptor puede ser un menor de edad, niño, niña, mayor, adulto, hombre, mujer, adulto, mayor, que tiene algunas condiciones, puede sufrir de hipoacusia. Bueno, una cantidad de factores que puede tener. Que nosotros no distinguimos de primera mano, al principio. Deberíamos investigar muy bien quiénes son nuestros pasajeros. Eso se puede ir haciendo en el de venir, en el trabajo, en la profesión. Pero es muy importante. Y ahí viene la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? La retroalimentación sencillamente es confirmar si realmente lo que yo dije lo entendieron ustedes. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto qué es la comunicación, cuáles son los elementos de la comunicación. Ustedes deberían haber entendido que los elementos son el emisor, el mensaje, el canal, el código, el ruido, el receptor y la retroalimentación. Que después se inventaron como una efectividad. Eso fue lo que entendieron, ¿verdad? ¿De verdad? Bien, me encanta. Aparte de saludarlos nuevamente. Entonces, de eso se trata, de confirmar. ¿Cómo se confirma? Con preguntas. ¿Con preguntas cómo? ¿Les parece bien? Vamos a ignorar. Este destino, Sierra Nevada, la ciudad perdida, Parque Tayrona, la playa del muerto, la playa de las siete olas. ¿Les encanta el mar? ¿O quieren que vayamos primero a comer pescado? ¿O vamos a comer ceviche en Taganga? ¿O vamos X o Y? Las personas muchas veces de la emoción empiezan a mirar para todo lado. Y sí, no. Sí, pero ¿entendieron o no entendieron? Sí, señor. ¿Pero sí qué? Entonces, a veces yo me equivoco, como guía turístico, preguntando muchas cosas a la vez y con preguntas acuerdas para que me digan sí. Y yo no estoy diciendo. ¿Quieren ir a comer de una vez? Sí. Ah, bueno, entonces ya me olvido de lo demás. Para eso, debo hacerles preguntas. Entonces, ¿quieren disfrutar de ceviche o de pescado de una vez? Ceviche, pescado. ¿Alguien levantará la mano? No. ¿Y por qué no vamos a la ciudad perdida primero? Claro que sí, no hay ningún problema. De eso se trata la retroalimentación. Lo que viene, lo que se está usando ahora, pues desde hace mucho tiempo, pero que vamos a profundizar en la materia, es la asertividad. ¿Pero qué es eso de la asertividad? Básicamente es saber decir las cosas con palabras, con lenguaje verbal y con lenguaje no verbal, para que las personas la reciban, la entiendan, pero además la acepten. Piensen en personas que cualquier cosa que dicen no se les entiende, pero también hay otras personas que cualquier cosa que digan, en cualquier término, queda todo tan claro. ¿Cierto, chicas? De eso se trata, de ser asertivos, de ser asertivos, de poder hablar de manera muy básica, muy sencilla, muy tranquila, de la manera que el grupo específico nos entienda. Los grupos no son iguales. No le podemos hablar de la misma manera a unos niños, a unos jóvenes como ustedes, centenias, milenias, adultos, a un grupo solo de mujeres, a un grupo solo de hombres. ¿De acuerdo? De eso se trata, de ser asertivos, de saber decir las cosas en el tono ajustado, seguro, preciso, para el público definido. ¿De acuerdo? Para saber exactamente qué decirles y cómo decirles. Y viene un componente pequeñito, se los digo en voz baja. ¿De qué se trata? Mandoncitos, con carácter, con firmeza, suave, pero firme. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que sepan que el que guía soy yo. En otro capítulo, con otras preguntas de la misma materia, veremos el tipo de personas con las que nos vamos a enfrentar. Por el momento, esos son los elementos básicos de la comunicación aplicados a la avianza turística. Nos vemos pronto. Muchas gracias.